Un poquito más completo, ¿cómo te vas Sol? Buen día. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, estás bien veraniega hoy, ¿eh? Hoy venimos gladiadora. Hoy viste gladiadora. ¿Qué le razón de venir a gladiadora? Sí, sí. Igual no le peleo, ¿eh? No. Con la duda yo no le peleo. Más no, más no. Ni a palo. Bueno, tenemos encuesta. Habemos encuesta. Habemos encuesta. La encuesta que dice la encuesta de hoy dice ¿Qué medio elegís para seguir la Liga Nacional? Acordate, arroba UQWeb o hashtag UQTB podés encontrar la encuesta. Y vos, ¿qué medio elegís? Elegís los diarios, elegís la radio o las redes sociales. Por último, tenemos también la televisión. ¿Cuál de estos cuatro elegís vos? Yo ya voté, pero por lo que veo de la votación, la gente está media remolona para votar, por lo que veo de la votación perdí para el campeonato, porque soy un antiguo, soy un rico. Te di una cosa, ¿cuál va a ganar? ¿Lo que elegís? ¿Los chasquis? Los chasquis, claro. Elegí, hacía la por telégrafo. No, yo elegí la radio, pero... Bueno, pero lo que pasa es claro. Que ve. Los tiempos cambian y generacionalmente también se eligen. Ah, ¿los tiempos cambian? Sí, déjame que te cuente, claro. Te está diciendo que quedaste antiguo ya. Antiguo, sí, ya sé. Pero bueno, no importa. Yo te digo que va a ganar esta. Red social. Ya me puedo tirar. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver en redes sociales. Ya me puedo tirar. Vamos a la pausa rápidamente. A la vuelta tenemos a Sergio Santos Hernández, que va a quedar para la semana que viene. Exacto. Voy a pasar todo por atrás. Yo no quiero que pase por atrás mío, mirá. Así como los sorteos, ¿sí? Los sorteos los guardamos para la semana que viene. Guardamos los sorteos para la semana que viene y también la curó. Fíjate que es de uno contra uno. Ese no es que el que te besé. Ah, este es de uno contra uno. Muy bueno. Este es de uno contra uno. Con su arito de básquet. Sí, con el arito de básquet. Tenemos a la gente de Exploit. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y mañanitas. Sí, mañanitas. Llevas la nueva mañanita abajo a contenido de polvo. Bueno, para que te dé un beso. Muy rica. Muchas gracias. Solamente porque le dan los regalos, te da un beso. Bueno, ahí tenemos a la gente de Warner que nos mandó el calamaro. Muy bueno, la verdad, como siempre. Mirá, me parece que Sergio es fantasma. Se lo llevo, se lo llevo. Para mí se lo llevo, Sergio. Se lo saca bien. Se lo escucharías. No, me cae bien. Siempre dije que lo banco. No, no, no. No, no, la encuesta la ponemos la semana que viene. Seguimos toda la semana con la encuesta. Me siento mal. Mirá, bueno, ahí tenés, mirá. Ahí está. Gracias. Ahí tenés la encuesta. Ahí tenés, Sol. Ahí tenés la encuesta. Bueno, decía sobre qué medio seguía la Liga Nacional. Y el que ganó fue las redes sociales. Yo dije que iba a ganar porque la gente ahora... Estuviste cerca vos, Adrián. Sí, estuve cerca yo con las radios. Tenemos la televisión un 30%, 5% radios y 2% diarios con 716 votos. Para apoyar lo de las redes sociales, por ejemplo, de las redes sociales... Nosotros estamos manejando. Sergio, muchísimas. Ponételo, por favor. Dale, ponételo, ponételo, ponételo. Dale, dale, lo sacaste. Ponételo, ponételo, ponételo. Ponételo, dale, lo sacaste. Por favor. Sergio, por favor. Lo arrogué. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias.